Yuzu cerró y Nintendo se encargó de desaparecerlo totalmente de internet Ahora mismo es casi imposible encontrarlo Pero en este video te voy a enseñar las formas que existen para que puedas seguir instalándolo Y todas las alternativas para poder seguir usando el Yuzu Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Y lo primero, antes de que vayas a comentar Es que toda la información de este video, como siempre, va a estar en el Discord Ahí tienen la información de todo lo que se menciona en el video Ahora, como ven, yo por acá tengo Yuzu Sigue funcionando, puede seguir jugando a la perfección Incluso el multijugador sigue activo Como ya les mostré en videos pasados Y al final de este video también se los voy a dejar Pero como lo tenemos, ya que es casi imposible conseguirlo en internet actualmente Pues hay varias formas para eso Primero les voy a mostrar la forma clásica Y luego varias alternativas que podemos usar Pero antes, no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea Así que primero activa tu Windows Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video AceOff, que ofrece claves de software OEM 100% legales y oficiales al mejor precio Y lo mejor de que iOff no son sus increíbles bajos precios Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida Como ustedes pueden apreciar por acá El canal tiene un código de descuento que pueden usar Ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office O un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 11 Simplemente tienen que copiar el código que van a usar En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows Seleccionamos el producto que queremos Y ya ven que de normal tiene este precio Y lo vamos a bajar aún más con los códigos Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal Y como ven, nos otorga aquí nuestro super descuento Y nos queda a un precio regaladísimo El proceso de pago es muy sencillo Simplemente le damos en registrar Llenamos todos nuestros datos Le damos en continuar y aquí en el método del pago Les recomiendo este de acá Es el más seguro y es el que nos permite pagar con PayPal Y vamos a continuar Procedemos con el pago Y aquí ya nos sale la opción de pagar con PayPal Es lo que yo les recomiendo Para la primera opción vamos a necesitar Twitter Y es que en Twitter la gente está compartiendo Información relevante sobre Yuzu Como la que están viendo ahora mismo Por ejemplo, tenemos aquí Yuzu Early Access Una de las últimas versiones Aquí tenemos Yuzu para Windows Para Linux y para Android Y también tenemos varias versiones por acá de Yuzu Android Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente acceder a esa información que está en Twitter Y acá bajamos Y hay una parte donde dice Doublan Options Y ahí aparecen varias opciones Casi siempre, si es la versión de Windows Va a estar en la parte de SID Por ejemplo, en esta que es Yuzu Early Access Le dan a SID Automáticamente obtienen esa versión Pero por acá, para los que les interesa la versión normal O la versión de Linux O la versión de Android Y bajamos a las opciones de Doublan Options Hay una opción de Android Ya sea la opción Early Access o la opción normal Y aquí en la opción de SID Como ya les dije Aparece una opción de Yuzu Early Access Y la opción de Windows La normal, la rojita, la de toda la vida Si quieren ver la opción de Linux Tienen que darle aquí donde dice Showgal Que le muestre todo Y aquí miren que ya lo divide por Android Linus y Windows Y si le dan aquí en Linux Ya les aparece la versión de Linux Tanto la normal como la de Early Access Para la de Windows Si tienen que, si quieren la versión de Early Access Hacer como les mostré anteriormente Porque aquí solo desaparece la normal Lo que está haciendo esta gente de Twitter Es usar la página de Archie.tor Que ahí almacenan archivos de internet Páginas viejas y cosas por ese estilo Es como una biblioteca gigante Donde se almacenan muchas cosas Pero ojito Ya les mostré en un video anterior Que Nintendo puede desviarlos Si tienen estas versiones de Yuzu viejas Porque tienen activadas las opciones de telemetría Que le enviaban información al Team Yuzu Pero ahora que eso lo controla Nintendo Pues eso Para eso lo que tienen que hacer es Desactivar ciertas cositas Vamos aquí a Emulación Nos vamos a configurar Y aquí donde dice Web Vamos a desactivar esta opción Que dice Compartir datos de uso anónimo Y aquí en Sistema Nos vamos aquí a la opción de Apple Esta opción de acuerdo acá Y vamos a desactivar Esta opción que dice Error Lo vamos a poner en Custom Fronter La opción que dice Online Web También la vamos a poner en Custom Fronter Y listo En teoría con esto ya estaría Sin embargo para estar aún más seguro Le vamos a dar aquí donde dice Archivo Le vamos a dar en Abrir carpeta del Yuzu Y aquí vamos a buscar la carpeta que se llama Confit Aquí le vamos a buscar la opción que se llama Ute Confit Esta de aquí La abrimos Se abre con el blog de notas Y le vamos a dar a buscar Vamos a buscar la palabra Web Service Palabra que ya tengo ahí Y aquí vamos a poner aquí donde dice Activar telemetría Les va a venir en True Lo vamos a poner en Falso Y aquí también Esto se los mostré en el video de como activar el Online Así que vayan a verlo Que les va a servir para activar el Online Antes de salir y darle a guardar los cambios aquí Recuerden tener el Yuzu cerrado Para que efectivamente se guarden los cambios La segunda opción Y la cual sinceramente yo creo que es la mejor Son los clones de Yuzu A partir de que el Yuzu se cerró Como el código era abierto Mucha gente lo utilizó Y creó proyectos apartes Utilizando el código de Yuzu Y reemplazándolo Quitando las partes que a Nintendo no le guste Existen proyectos como Sudachi Y Suyu Que el Sudachi lo podemos conseguir desde su página oficial Nos vamos a la página de GitHub de Sudachi Y aquí tenemos toda la información Tiene versión tanto para Android Como para Linux Como para Mac Como para Windows Y simplemente bajamos acá Le damos aquí en todos los lanzamientos Y nos aparecen aquí todas las versiones Que han salido con las mejoras que ha implementado La última versión de este emulador Es de 11 de abril Como les digo son clones de Yuzu Pero entonces simplemente miren Que tenemos aquí la APK para Android Que dicen que va súper bien Que mejora ciertas cositas La de Linux La de Windows Simplemente le damos clic Y se nos descarga el archivo Una vez abierto Como ven el Sudachi es tal cual un Yuzu Tiene las mismas opciones Lo único que añadieron fue soluciones a Boots De la última versión del Yuzu Pero el resto todo funciona exactamente igual Eso sí Quitaron las opciones de telemetría y demás Para que Nintendo ya no los esté ahí espiando Y a estos emuladores También podemos activarle el online Lo cual está bastante bien Al final del video Les voy a dejar donde les explico Cómo hacerlo Todas las soluciones que tenemos en Yuzu Funcionan acá El Sudachi es un proyecto Que sigue en pie Se actualiza muy lento Como vieron La última versión es de abril Pero funciona súper bien Para la mayoría de los juegos Hay algunos juegos Que tuvieron algunos Boots En la última versión de Yuzu Aquí ya funcionan bastante bien El otro proyecto es Suyu Que la verdad A mí es el que más me gusta Y como ven también Es literalmente Un clon de Yuzu Simplemente utilizaron el código Lo mejoraron Desactivaron cositas Para evitar problemas Y lo mismo El online funciona Ya tienen video en el canal De cómo jugar online Y todas las opciones Que tenía Yuzu Funcionan acá Con algunas mejoras La verdad Aquí el Zelda Yuzu de Kingdom Rinde súper bien Para obtener este clon También lo que tenemos que hacer Es irnos a la página oficial Que es Suyu.de Y si le damos aquí En obtener Suyu Nos lleva a las dos Diferentes versiones Que saco Aquí tenemos Versión para Linux Versión para Android Versión para Mac Y tenemos versión para Windows Este proyecto Si está pausado Es decir que ya no van a sacar Más actualizaciones Por lo menos No hasta nuevo aviso Pero para los juegos Que existen actualmente Funciona súper bien Este es el que yo uso Generalmente en directo Porque la verdad Me parece el más sencillo De descargar Y es súper estable Antes de indicarles Cómo saber cómo activar el online En estos clones de Yuzu Nos queda la tercera opción Y esa tercera opción Es utilizar Ryungens Ryungens A diferencia de los emuladores anteriores No es un clone de Yuzu Sino que es un emulador aparte Ya existía Antes de que el Yuzu cerrara Y funciona bastante bien Tiene su propio sistema online Que funciona como en el Nintendo Switch Simplemente tú Entras a buscar online Y te aparece toda la gente Que está buscando No tiene un sistema de salas Los juegos aquí Son muchísimo más estables Eso sí El Ryungens consume Un poquito más de recursos Entonces vas a Disminuir tus FPS Unos 10-20 FPS Dependiendo de tu PC Pero generalmente Aquí los juegos No tienen ningún problema Y hay juegos como el Splatoon 3 Como el Red Dead Redemption Como el Metroid Como el Luigi's Mansion 3 Que van mucho mejor Y que de hecho en Yuzu Prácticamente no funcionan Y acá sí Entonces mi recomendación Probar también este emulador Ver cuál les va mejor Si los clones de Yuzu O las versiones viejas de Yuzu O este emulador Les digo que aquí en online Funciona bastante distinto De hecho este online Me parece mejor para jugar con amigos Aunque los online De los clones de Yuzu Tienen mucha más gente jugando Entonces si van a jugar con random Sí recomiendo aquellos De hecho Una ventaja que tienen los clones de Yuzu Ya sea Sudachi O sea Suyu Es que ustedes pueden combinar Sus archivos Con los archivos que ya tenían en Yuzu Es decir Yo puedo elegir aquí en el emulador Que ya les mostré un video sobre eso Vayan a verlo Como compartir mis juegos Mis DLCs Mis Udates Mis mods Todo lo que tenía Yuzu Ponerlo aquí en estos clones Sin tener que volver a descargar cosas O copiar de un lado a otro En Ryunjin podemos hacer algo similar Y es pasar los mods Y las partidas guardadas De Yuzu a Ryunjin También tienen un video en el canal Vayan a verlo Pero lo que son los DLCs Y demás que ya teníamos instalados No lo podemos pasar Porque aquí no se instalan Toca tener los archivos sí o sí Entonces tocaría volver a descargar Esos DLCs Y esas Udates Que ya borramos Con los clones de Yuzu Podemos combinar las carpetas Y literal que sea solo Haciendo dos clips Pasarnos todos Entonces ahí tienen Ventajas y desventajas Que de hecho si quieren un video De ventajas y desventajas De cada uno de los emuladores Que existen Comentenlo acá abajo Para que ustedes puedan tomar Una mejor decisión Pero por ahora Vayan probando todos Y como ven Sin existen alternativas Para poder seguir usando Yuzu O poder seguir emulando La Nintendo Switch Entonces les voy a dejar por acá La guía de Ryunjin La guía de Suyu Y como jugar online En estos emuladores Para que puedan seguir Emulando sus juegos De Nintendo Switch Les recuerdo que todos los videos En el canal Donde hablo de Yuzu Todos esos videos Funcionan para los emuladores Que son clones de Yuzu Como el Suyu y demás Y que todos los mods Funcionan tanto en Ryunjin Como en los clones de Yuzu Así que básicamente Todo el contenido del canal Lo pueden seguir usando Suscríbete Que subo mucho contenido de emuladores Los quiero mucho Bye